Se siente esa vibra, esa energía que emana de esos corazones que, como lo acabo de decir, sin conocer a estos estudiantes, han salido a las calles, han salido a los consulados mexicanos a protestar y a exigir la presentación con vida de esos muchachos. Nosotros como padres nos sentimos muy contentos por ese lado.